El simple hecho de que sean hidratos, tío, después de la descarga es como... Bueno, el estado actual, primer día de carga, después de la descarga y de 24 litros de agua en 3 días, bastante retenido, como veis, la piel incluso un poco más gruesa. Hoy empezamos a drenar líquidos y a cargar y a dar un aspecto más rocoso, como dirían los ministros Marquinos, ¿no? Ya sabéis, y a drenar el líquido y el agua subcutánea y que la piel quede pegada al músculo, así que nada, el poquito que tengo. Vamos a pesarnos y a ver qué tal. Si no recuerdo mal, ayer fueron 66,300, así que nada, venga, acídate, a ver qué tal hoy. Vale, retención de líquidos, ok, cuando siempre nos creemos más, así que nada, ahora a cargar y a desprenderse de ese líquido. Vamos a ello, a ver qué sale. Con la melatonina, he dormido como un crío hoy hasta que me desperté a mitad de la noche, es decir, después de unas 4 horas o así, me desperté como siempre una vez a mear y a partir de ahí ya es sufrirme, pero con muchas ganas de levantarme eso, sobre todo para empezar con esto, ¿no? Coño, ya empieza la carga, joder, vamos a ello. Que buen dios. Bueno, pues lo que se hace el desayuno, que van a ser, os digo ya, 400 gramos de patatas hervidas y 80 gramos de melúce hervida también, que está también por ahí haciéndose. Por otro lado también 5 gramos de creatina, monohidrato y 2 gramos de betalanina. Y por otro lado multivitamínico, gramo de omega 3 y esto es un diurético natural, que es lo único que no he enseñado porque lo he incluido hoy, que es este en concreto, ¿vale? Que es el complejo de estas plantas, a ver si enfoca, ¿vale? Diente de león, gallúa, guaraná, cola de caballo, ortiga verde, extracto seco de sandía, hojas de té verde, perejil, abedul, escaramujo y ya está. Un poco de potasio y vitamina B6. Para ayudar también a drenar los líquidos y eso. Eso enseño ahora. Vale, y así queda. Nada apetecible porque esto no lleva sal ni ni lleva nada, pero coño, el simple hecho de que sean hidratos, tío, después de la descarga es como... Joder, qué alegría. Así que nada, va para adentro. Comida número 2, tentempía de media mañana, snack, como queráis llamarlo. 100 gramos de arroz redondo y ya está, ¿vale? Simplemente. Ah, y 200 miligramos de cafeína. Las comidas van a ser todas igual. Voy a ir, o sea, como la primera y esta, voy a ir alternando. No va a tener mucha historia el tema hoy. Así que nada, va adentro. Comida número 3, almuerzo. Tengo hambre, tengo hambre. Llevo varias horas sin comer, así que hay hambre. Almuerzo, comida número 3, en la misma que el desayuno. 400 gramos de patatas hervidas, esta vez así con mejor presentación, ¿no? Ya veis. Y 80 gramos de merluza. Y como dije en anteriores vídeos y como vengo diciendo últimamente, no es que haya... Hay poquita merluza, ¿no? Pero no es que haya muy poca, sino que hay mucha patata, ¿vale? Así que nada, esto, 350 miligramos de magnesio multivitamínico y un gramo de omega 3, para adentro. ¿Queréis que os diga la verdad? Sí, ya sé que no sabrá con la boca llena, pero macho, yo que sé. Si me has pillado así con la boca llena. Esto no sabe a naaaah. Comida número 4, merienda, una mierda, ¿vale? 100 gramos de... igual que la media mañana. 100 gramos de arroz redondo, 200 miligramos aparte de cafeína y ya está, sin sal ni naaaah, a pelo, para adentro. Por la calle, cuando deberé estar en casa descansando para aprovechar bien la carga. Que agua es la puta, mirándome como una vacaburra encima, puta diuresis. Que agua es la puta, esto no mola, ¿eh, chavales? No. De hecho, esto que me estáis viendo hacer, y no coger las escaleras y diréis, ¿qué estás haciendo, qué? Nada. Eso es eso precisamente. Vamos a que seáis en cuenta. No os doy un ejemplo, ¿vale? Simplemente que... bueno, yo os contaré, pero que para optimizar una carga, ¿eh? Bueno, reposo absoluto, es lo que hay. Te la sube todo y empiezas a posturrear delante de un coche. Bueno, ahí vamos. Cargando. Comida número 5, cena multivitamínico, gramos de omega 3, y lo mismo del desayuno y del almuerzo, básicamente. 400 gramos de patatas hervidas con 80 gramos de merluza hervida. ¿Por qué hervida? Para quitar el sodio. Os contaré en el próximo vídeo por qué el tema de quitar el sodio, por qué la patata, y os contaré eso en próximos vídeos. En concreto, la patata puede incluir potasio y, además, fibra, que viene muy bien en estos días. Así que nada. Vale, vamos a la parte didáctica del vídeo de hoy. Os dije que hoy os iba a hablar de cómo hacer los cálculos para lograr una supercompensación óptima. Qué cálculos necesitamos saber, realizar, y qué datos necesitamos tener en cuenta y saber y conocer de antemano para ello. Entonces, lo primero, ¿vale?, es saber cuánta es nuestra masa total. Es decir, nos pesamos en ayunas, justo antes de empezar la carga, ¿no? O sea, la peak week, la semana de puesta a punto. En mi caso, aquí tenéis un ejemplo práctico, ¿vale? 67,3 kilos, y a partir de ello calculamos el porcentaje graso. ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer de mil maneras. Por bioimpedancia, por plicometría, por cálculos simples. En este caso, por ejemplo, tenéis aquí una opción que, aunque no es 100% fiable, sí que puede ser aproximada y puede servir más que suficientemente, ¿vale? Aquí tenéis esta página. Os la dejo aquí para que le echéis el vistazo. Y bajo unos sencillos cálculos que os piden aquí, unos campos que hay que rellenar, os dan estos datos, ¿vale? Aquí al final. Por ejemplo, aquí tenéis lo que sería mi caso en principio, justo antes de empezar, ¿vale? Tenemos, conociendo estos datos, vamos de nuevo al cuadernito. Ahora, tenemos el porcentaje graso que acabamos de averiguar y la masa magra. Lo que nos interesa ahora es también conocer cuánto es la masa grasa, es decir, la cantidad de grasa que tenemos respecto a nuestro peso total. Simplemente restamos esta cantidad a esta y nos va a dar como resultado nuestra masa grasa. Entonces, también otro dato importante a tener en cuenta es el tejido muscular que tenemos, que aproximadamente viene a ser la mitad de la masa magra. Y a raíz de esto, de esta cifra, es cómo vamos a calcular luego la cantidad óptima que necesitamos para una supercompensación eficiente. Así que, bueno, antes que nada nos basamos también en esto que nos hemos marcado, por si a alguien le interesa saber cuáles son sus niveles de glucógeno muscular basal, o sea, la cantidad de hidratos que necesitamos para que nuestro cuerpo pueda mantener sus funciones vitales, si estamos muy magros de peso, es decir, si tenemos un porcentaje de grasa por debajo de un 12-10%, podemos utilizar, a ver si enfoca, en 2,2 de referencia. Si en el caso de que tengamos un porcentaje de grasa más alto, en lugar de 2,2, solo 2. Multiplicamos por nuestro peso en kilos y la cifra que nos dé como resultado la multiplicamos por 60. Esta cifra que nos dé la multiplicamos por 24 y nos va a dar un total de los carbohidratos que necesitamos consumir al día a nivel de glucógeno muscular en miligramos. Pasamos esta cantidad a gramos y, por ejemplo, en mi caso serían unos 213 gramos de carbohidratos de glucógeno muscular basal. Para conocer la cantidad de glucógeno total, es decir, la cantidad de carbohidratos que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales, también tenemos que calcular el glucógeno a nivel hepático, es decir, a nivel de hígado. Y para ello, simplemente hay que multiplicar por 5 nuestro peso en kilos y el resultado que nos dé lo dividimos entre 4 y nos va a dar la cantidad de carbohidratos que necesitamos en gramos para saber más o menos, de forma aproximada, cuál es nuestra capacidad de glucógeno hepático. ¿Cuánto glucógeno total necesitamos? Pues sumamos la cantidad de glucógeno hepático una vez la hayamos calculado y el glucógeno muscular basal y lo sumamos, esto más esto, y nos va a dar, en mi caso, esta cantidad. ¿Vale? Y ahora vamos a lo importante, a la cantidad de hidratos que necesitamos para una supercompensación durante estos 3 días de carga de carbohidratos. Vale, para ello, a ver, la cámara ahí, pongamos un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Imaginemos un atleta de 90 kilos y que está en un 7% de porcentaje graso. Su masa total va a ser 90 kilos y su masa grasa de 6,3 kilos. Su masa magra en total serían unos 83,700 kilos. Vaya papa tengo en la boca. Tejido muscular es lo que tenemos que sacar porque a partir de él, de esta cantidad, es cuando vamos a sacar la supercompensación que necesitamos. Lo calculamos de la forma en aproximadamente, y a raíz de esta cifra, en concreto es la que nos interesa, si multiplicamos el tejido muscular por 40 nos va a dar la cantidad de carbohidratos necesaria para nuestra fase de supercompensación de carga a nivel muscular, ¿de acuerdo? Si queremos traducirlo a kilocalorías para obtener el total calórico de lo que supondría, pues multiplicamos esta cantidad por 4 y nos darían que necesitaríamos esta cantidad de carbohidratos a nivel muscular. Y luego, a eso tenemos que sumarle la cantidad que necesitamos a partir del glucógeno hepático. Es decir, esta persona al día necesita a nivel hepático esta cantidad de carbohidratos o esta cantidad de calorías. En resumen, para calcular la cantidad de carbohidratos que necesitamos al día, ¿vale? Esta sería la cantidad de carbohidratos que necesitaríamos para lograr la supercompensación en los 3 días de la fase de carga. Simplemente dividimos por 3 y nos va a dar esta cantidad de glucógeno muscular. Le sumamos la cantidad necesaria al día de glucógeno hepático que necesitamos y en total nos va a dar esta cantidad de hidratos de carbono al día, dividido más o menos en cada 3 horas para evitar problemas digestivos y que la supercompensación sea lo más óptima posible. Y entonces, cada día de la carga, de estos 3 días de carga, necesitaríamos esta cantidad aproximadamente en el caso de este atleta a raíz del que hemos puesto el caso. Y luego tenemos, si queremos hacer el cálculo por ejemplo a calorías, simplemente, bueno, lo ideal es simplemente que o bien pasamos esta cantidad a calorías y la repartimos, sería la cantidad de calorías que necesitaríamos de los hidratos en estos 3 días. O, si queremos ver la cantidad de calorías que necesitamos de los hidratos cada día, pues sería dividir esta cantidad, multiplicar esta cantidad por 4. Y a los demás datos no les hagáis mucho caso, quedaos con lo que os he contado, porque ya en tema del resto de calorías, esto y demás que veis así por aquí, en el próximo vídeo os explicaré en qué consiste y cómo realizar la carga de forma óptima, teniendo en cuenta que ya conocemos los datos que necesitamos para una supercompensación valga la redundancia óptima. Si me dais un like por cada vez que he dicho la palabra óptima, creo que lo petamos. Bueno, en el próximo vídeo y también puede ser que en el siguiente, entre mañana y pasado, explicaremos la forma en que hay que distribuir las calorías, cómo distribuir los carbohidratos y además de otras claves nutricionales durante la carga en cuanto al tema del agua, el tema del sodio y también suplementación que considero no interesante, sino fundamental durante esta etapa. Así que nada, no os lo perdáis. Bueno, parece que la carga va haciendo parte de su efecto. O hay más o menos algo que se aprecia, creo, aunque no hay mucha masa, pero ya digo, algo sí. Todavía me quedó una comida por hoy y mañana ya empezará esto a soltar bien la retención. Ahí, me foca. Bueno, pues eso. Bueno, pues eso, la piel se va pegando. Como veis. Un pecho tabla. Y nada. A ver mañana cómo nos levantamos. Que la cosa me da a mí que va muy bien. Ya no tiene gracia, Tori, ya no, tío, ya no, antes sí. Es que ha quitado de repente. Última comida del día. Comida número 6, si no me equivoco. Postre, precama, recena, como la queráis llamar. La misma de antes, ¿vale? Bueno, en concreto ha pesado 95 gramos el arroz redondo en lugar de 100, pero eso es. Así que nada, esto, 3 gramos de citronina marato que están por ahí, 350 miligramos de magnesio, que eso es, sí, sí, lo he grabado, lo he grabado, multivitamínico y 2 gramos de melatonina y creo que ya nada más, porque con tanta partilla y tanta droga ya ni me acuerdo ya de lo que tomo, de lo que no tomo, en fin. ¡Soy un conejo! Y nada, que eso, bueno, como veis, así la piel se va pegando un poco más. En teoría ya para los mañanas es cuando se va a empezar a pegar del todo y a drenar todo el líquido subcutáneo, entre mañana y pasado. Así que nada, os iré poniendo también al día, grabando y demás. Mañana comentaré lo que os he prometido antes. Y nada, otra día más en mi dieta. Si te ha gustado el vídeo dale a like, comenta, suscríbete y lo que te dé la gana, y si no, pues ya sabes, me mandas a tomar por culo. Esa nunca. Ah, sí, la habéis escuchado, ¿no? Marta, cuando Marta dice algo, hacedle caso. Lo digo por experiencia. Maso, vale. Y aquí Toni también lo dice por experiencia. Así que nada, que ya está. Nos vemos mañana, que ya variará un poco el tema de las comidas y demás. Le daré un poco de dulzor, le meteré un poco de mermelada y eso, ya lo veréis. Y si no, pues si me seguís en Instagram, lo veréis igualmente y nada. Que muchísimas gracias por estar ahí. Y ya, como bien, siendo un leitmotiv de todos los vídeos, ya desde el primero, a topeos, tías.